Ya no tengo nada que buscar algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Ya no tengo nada que buscar algo fuera de aquí Es que me gusta todo de ti